Le gusta jalar, la barra, escuchar mis corridos con gente alterada Pisteando whisky del bueno, también con bocadas y cerveza helada Le gusta todo lo bueno, traer los chirrines para mis barrandas Y pa' mis fiestas privadas, mi doctor Bellino y mi hija no falta Vengo desde muy abajo esquivando la ruina, cambiando pobreza Todo lo dejo al trabajo, al señor de arriba y mi buena cabeza Ahorita no importa nada, si tengo o no tengo, eso es cosa de becas A mi me dicen el turquín y aquí en Sonorita, ya se respeta Ahora lo que me gusta lo tengo, pues mi vida cambió en un momento Con mi power no ocupo dinero, con morritas me ando divirtiendo Y si tengo problemas de volada lo arreglo Si me miras bien el trago paseando en mis rocas, sé por qué ando pisteando Y si gasto mi dinero, que a nadie le informe, no pido prestado En mi fiesta nada falta, tequila y muchacha soy enamorado Soy un hombre atabancado y vacilador, no soy amargado No me la doy de macizo, pero por lo grande yo tengo mi apoyo Porque tengo inteligencia, huevo, 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 gales, chiebre, faltó No traigo pistolecito, porque no lo ocupo, yo claro con todos La humildad siempre va al frente, eso nunca lo olvide Pero siempre ayuda en todo No tardé con poner el corrido, pues lo hice para un grande amigo Y no podía quedar mal contigo Más aquí seguiré en el camino, lo saben aquellos que lo han conocido Ya sea como tú, que hierro Más aquí seguiré en el camino, lo saben aquellos que lo han conocido